Mira esta función tan extraña, ¿sí? ¿ok? ¿Qué significa? La X y la Y Todo punto tiene coordenadas X e Y, ¿ya? Cuando voy de izquierda a derecha, que es lo que usualmente se hace La X va creciendo y la Y está decreciendo Hasta que llega a su punto de mínima, la Y O F de X, o sea la Y como decimos en América Latina Sigue la X creciendo a la derecha Y la Y ha de crecer Y esta función pasa por 0, 0 A veces es muy importante saber que la función pase por 0, 0 O en qué lugar corta esta función al eje De paso esta función está cortando el eje en dos puntos por aquí Y otro por acá Cuando la función corta el eje La Y o la Y vale 0 Y eso es lo que se utiliza para saber el valor de X cuando corta el eje Que no es nuestro tema Estamos hablando de asíntotas Esta función que es una curva Y la palabra curva en matemática Incluye a la recta que no es tan curva Sino que cualquier función Determina una gráfica Y si esa gráfica se dibuja así como esto Más o menos continua, a veces discontinua Es una curva Así sea una recta Pero esta curva tiene concavidad Concavidad Esta concavidad yo la llamo hacia arriba Y algunas la llaman concavidad positiva Y esta concavidad del lado derecho Hacia abajo Yo la llamo concava hacia abajo Y otros la llaman concavidad negativa Los que estudian cálculo diferencial Saben Que en cualquier punto donde haya una concavidad positiva Hacia arriba En ese punto de X Valor de X La segunda derivada es positiva Si la función es continua, diferenciable Y otras características Segunda derivada positiva Si alguien deriva aquí por segunda vez Le da positiva a la segunda derivada En todas estas partes Y por acá le va a dar negativa Porque es concava hacia abajo Se llama recta X igual a 1 Porque los X todos tienen abscisa O valor 1 Y el valor de Y En esta recta Son todos los Y o Y Por lo tanto se llama la recta X igual a 1 Y cuando te dicen X igual a 1 Es una recta paralela al eje Y o Y Que pasa por X igual a 1 Esta Esto es lo que se llama asíntota La curva se va asintóticamente Acercando Casi paralelamente Pero nunca Se cortan A la recta X igual a 1 De otro modo Si alguien recorriera esta curva Al revés Viniendo de los positivos Hacia los negativos Viniendo por acá Acercándose a uno Lo que se llama Acercándose a uno Lo que se llama por la derecha Esta curva por acá también Es asintótica por este lado A la recta X igual a 1 Una asíntota Como X igual a 1 en este caso Es una recta horizontal o vertical La recta X igual a 1 Porque el 1 es esto Como no tengo la función en especial No puedo decirte que voy a hacer un gráfico con un graficador Porque aquí han hecho un graficador Y no nos han dicho que funciona es esta Pero Aquí se está dando una asíntota En X igual a 1 Quiere decir que la recta se acerca asintóticamente Y recordar que asintóticamente Es que Acercarse asintóticamente Es que se va acercando la curva a la recta En una forma paralela Y cada vez más cercana Pero nunca la toca Por mucho que me acerque a 1 En este caso por la izquierda O por la derecha Pero si esto es 1 Si esto es X igual a 1 En el eje X Para situarme Este es X igual a 2 Y este sería X igual a 3 Quiere decir que la recta X igual a 3 Es otra asíntota Si este es el gráfico Que nos quieren sugerir Que estudiéramos cuáles son las asíntotas Bueno, la función cuya gráfica se da Establezca los siguientes El límite cuando X tiende a infinito de F de X Se me quedó mi tabla Ok Mi tableta se me quedó Cuando X tiende a infinito de F de X ¿Cómo puedo yo saber el límite cuando X tiende a infinito de F de X de esta gráfica? Me la tengo que imaginar ¿Te parece? Fíjate que esta gráfica que está aquí Donde se quedó una manito pegada Pero es del video No mía ¿Si? Pareciera no seguir bajando Parecen sugerir aquí Que ella se va a acercar a esta recta Esto es donde está recorriendo Aquí estoy recorriendo una recta Horizontal Si La recta Y Menos 2 Exactamente La recta Y igual a menos 2 Parecen sugerir que aquí esta se está pegando Y parecieran sugerir que sigue así acercándose tanto que ni lo notamos Es decir Parecen sugerir que esta es una asíntota horizontal Si eso es verdad Y igual a menos 2 Es una asíntota horizontal Es una asíntota horizontal Es una asíntota horizontal